En el estudio, Koba Records, Bonaflo Records, mi compañía. Sí, 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 cómo no, estamos aquí con Koba Records, con Georgie Mann. Sabes que lo que es el solitario, el chico romántico, papá. Y esto es pa' toda esa gente que dice que uno no canta, uno está haciendo su cosa, óyeme. Aquí al nivel, nos fuimos, aquí volvió el solitario que le va a meter. Ahora nos fuimos con una vaina diferente, oye como dice. Mami chula, te quiero llevar pa' mi casibri. Llevarte y comerte la culibri, sabes que lo que brin, tú sabes que esto es una vaina nueve, sí, brin. Estamos improvisados, brin, el Georgie Mann y el solitario a ti, brin. Sabes que lo que brin, oye esto es un estilo difetibri. Mami chula, quiero llevarte a una cabañibri, quicarte la ropa y brin. Subirte arriba de la cama, tibri. Oye que lo que brin, dale, dale, dale. Oye como dice el coro, ahí, ahí, al paso. Oye, oye como que dice el coro. ¿Dónde están las menor cibri? ¿Dónde están las menor cibri? para romper el culibili, el culibili, que se pongan en cuatilibili, yorgi man el loquitibili, óyelo, vamos pa' la culibili, vamos pa' la culibili, ahí están a menos tibili, me vuelvo loco con el micrófono, y yorgi man que te tira el bron, yorgi man, once again, once again, para las mujeres dominicanas, para esa monena, y que me vamos a vacilar, allá en boca chica, en bono, con bono, off-road records en el mando, yorgi man improvisando, aquí cantando, once again, once again, y ahí volvió el tigre a ser Melví, ahí volvió el tigre a ser Melví, tú sabes que lo vi, tú sabes que lo vi, tú sabes que lo vi, aquí el solitario, hoy viene aquí el chamaquito devonado, donde palomo como tú a todito yo le ha dado, te voy a darle un preview de lo que viene, coming soon, óyelo ahí, óyelo ahí, una vaina bacana, yorgi man, ahí volvió el solitario desde vuelta, acelerado y pico, tengo tantas cotorras que a tu jeba te la quito, chamaquito, yo sé que tú eres bonito, tú eres un papi chulo, pero tienes un defecto, que la boca te afecta más que el culo, tú sabes que yo vivo en una casa de balcón, y tú duermes como con cinco en un colchón, I heard you want to get me killed, you already found out that I'm for real, what's the point of you, you wanna be kidding, come and join my crew, el sol en la cima, mira donde eres tú, tú no perdí una canción, digo, crazy glue, let me get one to clear, hey you motherfuck, caca que en el que te la engrame of the year, ponte me adelante a ver si tengo puntería, tú no vas a poner con la mamá mía, y ahí viene el corito, que dice, que dice, que dice, que dice, y ahí viene el otro que dice, y que, ¿cómo que dice? ¿cómo que dice? ahí, 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 yo prometí, amarte, y darte amor hasta el fin, grato amor, te olvidaste de mí, cuando yo maté a ti, lo vamos a dejar ahí, porque el tigre va, esto es una tiradera, entonces ya, 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 no le vamos, no, óyeme, no le vamos a copiar más la canción del tigre, porque el tigre después, se sofocaísimo, se sofoca, se sofoca, se sofoca, pero tírale algo ahí, algo así, tú sabes del bronc, donde tú vienes, tú me entiendes, del bronc, ya, ya, ponme la pinta, tíra, 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 oye, oye que lo que, óyelo ahí, ¿cómo tú vas a comparar un chameca, un chamaquito de mi jersey, con un chamaquito de Nueva York, tú eres el chamaquito que salió del bronc, papi chulo, sabes que lo que tú conmigo no puedes, tú a mí no eres el que me va a intimidar, a ti te voy a agarrar y te voy a explotar, tú sabes que tú no puedes conmigo, voy a buscar mi machete, lo tengo debajo de la cama, el dedo filo, sabes que lo que, yo vengo como Kirino, pero tú no eres nadie, porque yo soy un tigre fino, y ese chamaquito, a ti te voy a dar, te voy a demostrar, te voy a demostrar, que yo soy el mejor, con Georgie Mann y solitario, tú sabes que esto es improvisado, esto, esto es improvisado, tú sabes que esto es improvisado, sabes que esto es improvisado, nos fuimos otra vez, 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 óyelo ahí, óyelo ahí, óyelo ahí, Y volvamos ahora más romántico Oye como le dicen